Hola buenas tardes amigos bienvenidos a mi canal cocina blogs y manualidades con Yendio En esta ocasión vamos a hacer otra rica y deliciosa receta que es espagueti a la crema con chile chipotle y jamón ¿Me acompañas a ver los ingredientes? Y bueno para nuestro espagueti nuestros ingredientes son dos paquetes de espagueti no importa la marca Esta es de mis preferidas También le vamos a poner jamón yo compre 10 pesos de jamón Son como unas 5 o 6 rebanadas y las pique en cuadritos También le vamos a poner la crema ya sea la crema de su preferencia Le compre lo que es medio media crema Y por último le vamos a poner lo que es el chile chipotle Como verán son pocos nuestros siguientes así es que acompáñenme a ver el procedimiento Bueno y para nuestro espagueti el procedimiento es el siguiente En una olla vamos a poner agua más o menos aquí yo tengo un litro y medio de agua La vamos a dejar que se caliente y empiece a hervir Como ustedes ven ya está hirviendo mi agua Entonces voy a agarrar mis paquetes de espagueti Y los voy a echar despacio para que no se me rompan Pongo el otro Le voy a echar cebolla Un diente de ajo Y una hojita de olor No se ustedes, bueno si no viven aquí en México No se ustedes en su país como la conozcan Pero nosotros le llamamos hojita de olor Esta hojita le da un sabor muy rico al espagueti Entonces se la echamos La dejamos servir un rato En lo que se va bajando nuestro espagueti Si podemos la vamos empujando así poquito a poquito De hecho conforme se va cociendo El espagueti solito se va este bajando Entonces bueno hasta ahorita vamos bien Ahorita continuamos con el procedimiento Bueno ya dejé pasar unos 5 minutos a que se cociera el espagueti Hay gente a la que le gusta muy cocido Y a mi la verdad no Porque se deshace Entonces a mi me gusta estilo al dente Como me doy cuenta cuando mi espagueti ya esta al dente Voy a agarrar un espagueti Con mucho cuidado porque esta muy caliente Lo voy a partir Y como verán no se si se alcanza a ver en la cámara Hay un puntito blanco Eso quiere decir entonces que mi espagueti ya esta como yo quiero Entonces que es lo que voy a hacer En una escurridora Perdón se me fue ahorita el nombre Voy a quitarle el agua Lo voy a enjuagar porque si no lo enjuago Se sigue cociendo Lo voy a enjuagar Y ahorita venimos para lo que sigue Y bueno para la salsa de nuestro espagueti Le vamos a echar aquí en la licuadora La crema Toda toda bien Que no quede nada Y también le vamos a poner Los pedacitos De chipotle Y ahí depende de ustedes De que tan picoso lo quieran A mi me gusta termino medio Ni muy muy ni tan tan Y bueno esto es lo que vamos a necesitar Para nuestra crema No se preocupen que porque no la sazono En este momento La verdad a mi me gusta sazonarlo Ya que estoy preparando el espagueti Sale Ahorita regresamos Y bueno Para hacer nuestro espagueti En una olla Vamos a poner Este trocito de mantequilla Para que se derrita Tiene un poquito alta La intensidad de mi parrilla Entonces le voy a bajar Para que no se me queme Si no ya saben Le ponemos Un poquito de aceite Un poquito no mucho Acuérdense que este tip Es para que no se nos queme La mantequilla Porque si es obviamente quemada Pues ya no sabe rico La dejamos que se derrita toda Está bien caliente Ya me quemé La movemos así Para que se derrita más rápido Y aparte para que se impregne Un saborcito rico De la mantequilla En toda la olla Se me olvidó comentarle En los ingredientes También vamos a ocupar Cebolla Cebolla picada Aparte de la cebolla Con la que cocimos el espagueti Aparte necesitamos cebolla picada Bueno Ya que se derritió nuestra mantequilla Ahora si Le ponemos la cebolla Que se fría Ya saben No dorada Ay huele bien rico Así la dejamos tantito Que se fría Y bueno Ya que se frío Ya vieron Así un poquito Transparente No muy quemada Voy a ponerle Mi espagueti Lo que ya cocí Miren como se ven Los Espaguetis Completos Esta hojita Ya se la quitamos Porque Porque es muy fuerte El olor O el sabor De la hoja Entonces Ya no sabe Desporre con nuestro espagueti Entonces Le ponemos El espagueti A olla Despacio Para no se nos rompa Porque es tan Delgadito Que se rompe fácilmente Ya vieron Ay perdón Ya les pegué Esta la tiramos Obviamente esta bien No sirve Lo separamos Despacitos No muy fuerte Porque se nos puede Romper Y para esto Mientras Nuestra Nuestra Este Cebolla Se estaba así Tronando Yo ya molí Lo que es mi Crema Y mi chipotle Entonces Le vamos a poner Lo que molimos Miren Ay que rico se ve Siempre que cocino Se me antoja Con una cuchara Y le bajamos Lo que tenemos Si gustan Si quedo muy espeso O le faltó Porque no No les alcanzo Lo que molimos Le pueden echar Un chorrito De De leche De la que ustedes gusten Yo la verdad A mi así me gusta Entonces Ya que está así Lo revolvemos Con el espagueti Y vuelvo a repetir Despacio Si no Se nos rompe Miren Que tal También Le pueden echar Aparte Si les gusta Muy picoso Le pueden echar Más chile chipotle Pero ya no molido Así Entero Vean Un poco no se ve rico Mi amor Ajá Si ya se te antojó Ya Bueno Aquí está mi esposo Como siempre ayudándome Es mi productor Mi marido Vean Que se incorpore bien Y bueno Ahora Lo vamos a sazonar Ya saben Mi ingrediente favorito El caldo de pollo En polvo Le echamos Un tantito más Siempre moviéndolo Despacito Hay gente Que lo mueve Con dos Este Cucharas O Hay unas especiales Para Para el espagueti La verdad Porque yo no Yo no tengo Entonces A mi se me hace Más fácil Así Como ven Ya está así Ahora Le voy a echar El Jamón Lo voy a agarrar Con las manos Las traigo limpias Vean Bueno Ya que incorporamos Bien El Jamón Vamos A robarlo Que tal Esta De sal Ya saben Si le falta sal Le vamos Ahora si Que valga La redundancia A echar sal Ya no Nor suiza Agarro Si esta picoso Que barbaro Me quedo bien picoso Pero vale la pena Según yo No le hace falta sal Así es que Lo dejamos así Yo estoy tratando De acostumbrar A mi familia A no comer Tanta sal Porque la verdad Es muy dañina Entonces Ya si ellos quieren Pues ya le echarán Aparte sal Bueno Lo dejamos un tantito Que se caliente Y ahorita regresamos Y bueno Y nos vemos la próxima Bye Bye Tanta sal Tanta sal Tanta sal Gracias.